¿Qué tal mi gente? Pues aquí iniciamos un nuevo video para ustedes, donde hoy nos venimos de campus, acá por California. Venimos de aquí a pasar, a celebrar el día. Llegamos gente del campamento, si inicia nuestra aventura desde el día de ahora. Uy, miren. Miren nomás que perro, estamos hoy, vaya también nomás todo. A la madre. Vámonos, a que sigue. Miren. Vámonos gente, vámonos gente, ahora sí, vámonos a rutear. Aquí estamos armando otro colchoncito gente, ahí con mi compa gordito. Que están todos los apartidos, y no andar ahorita, es que ahorita se ve de noche. Vean. Si no van en Reyes, si no van en lo encar, lo que sea, pero vamos a comer en el frío. Vamos comprando leña, pues esa madre ya es del siglo pasado, mira ahorita viene lo más nuevo y la puta. ¿Qué tal mi gente? Pues aquí iniciamos un nuevo video para ustedes, donde hoy nos venimos de campus, acá por California. Venimos de aquí a pasar, a celebrar el Día del Pavo, que es muy, que es muy importante aquí para la gente acá de estos lados. Vean aquí donde andamos ahorita, aquí donde nos amaneció el día de hoy. Vean. Un canal, que andan las motos desde bien temprano. Vamos a grabar unos videos bien perrones para que se queden a verlo del día de hoy. Miren. Vean nomás, aquí está el campamento de nosotros. Algo viene. Todos lados, miren. Pache nomás, eh. Aquí nos llegamos a un fútbol de bordito. Vuelta CD. Vean a seguirlo al viejo. Uy, uy, uy. Raca. Oye, miren. Vean nomás, qué perro. Estamos hoy, vaya también nosotros los aparatos. Te estamos perdiendo. Vean nomás, mis amigos. Pues aquí le traemos a la venta estos bonitos calentones personalizados. Nada andaba teniendo con la leña, nada andaba teniendo con el cilindro de gas. Vean nomás, qué chulada. Jalan con dícer. Duran seis horas con el tanquecito de abajo lleno. Vean nomás, personalizado. Le ponemos todo lo que tú quieras, envíos a todas partes. ¿Qué más? Para irnos a andar. Vamos a grabar una ruta diferente todos los días. Mira, algo bien, ¿eh? Mira, me queda un motito. Va a rompear. Vámonos. Mira. Mira. Ha dicho por su guardita, gente. Ya no me nos quedan en este sitio. Quita nomás, están acabando. Jálense, jálense. Bien perro. Ahí está, venida. Aquí hay camioneta también. Vean, vean cómo va a rompear aquí la troca que viene allá. Está bien perro esa lomita. No se pierda en esta toma. Vean. Vamos a rompear, vamos a rompear, miren. Vean cómo rompean. A la madre. Vámonos. Vean, vean los rodices de aquello. Esa lomona está bien perra. Vean los rodajitos que va llegando ahí. ¡Ay, cabrón! Vean la chingada, pura escarcia. A la madre, ¿y qué perro vieron? Aquí toda la gente levanta bien tarde, que son las 10 de la mañana y no se han levantado estos cabrones de Cory. Y mi copa es chalina, todos están dormidos. Y le mostré de rato, ¿no? Aquí donde está el campero de nosotros. Está el perro temblando, mira. Ah, no le vemos nada. No le hicimos un cambio de look enfrente. Vean qué perro se ve. Algo pasadito de lanza. Mándenos DM, gente. La gente que quiera dejar sus carros bien perrones, mándenos DM en caliente. De cualquier parte de Estados Unidos, de México, de donde quieran. En caliente se los arreglamos. Toda la gente que le hable de parte mía, o que me hable, o que vaya, que llegue por parte mía con mi copa Cory Exotty, llevan descuento. Bien perrón. Así que, ánimo y a la orden. Jálense en arreglar sus carritos, a dejarlos bien perrones. Cory Exotty, recuerden, ahí giren. Exotty. Ahí está. Próximamente, Porfinis, Arizona. Colaboración de Cory y su copa Canis. A la orden. Toda la gente, vamos a estar ahí arreglándole los carritos. Dejándoselo más chingón. Y pues, vamos a estar haciendo rutas seguidos. Así que, al que no tenga paradito, cómprese uno en Finis. Para que nos manden DM y se una al club de nosotros. Vamos a andar haciendo rutas. Y por la gente que quiere equipar sus carritos, dejarlos bien perrones. Con nosotros. Que somos los mejores. Que le quede bien claro. Son las 10 de la mañana, gente. Como le digo ahorita, y la gente va llegando. A ver, aquí lo estamos haciendo, esta tomita de cómo está aquí todo este rollo. La gente ahí sigue llegando, sigue llegando, miren. Se va a poner bien perro, se va a llenar macizo. Y pues, vamos a ir por los Autorazers aquí al centro. También les grabamos, los tenemos arriba en la rampona. Bien perrones. Uy, uy, uy. Aquí estamos subiendo, gente, desde el primer carrito, miren. Miren nomás. Aquí están, en este remolque, van a ir tres aparatos, miren. Miren nomás. Ahí va la cosa, ahí va la cosa. Vámonos, gente, vámonos, gente. Ahora sí, vámonos a rutear. ¿Listo? ¿Vas a vender gasolina o qué? Ya, con... Andamos vendiendo gotas allá en el rancho. A 80 pesos de litro. ¿Cuánto? 80. ¿No lo estás perdiendo? No, man. Pues vaya, llévenlo usted. Ah, ok. Venga por ahí. Pues no te enoques, pues, no te enoques. Pero siempre andas bien enojado. No andas enojado. Lo que pasa es que en el rancho no hay gasolina. Y si usted quiere que se haga una cuenta, se va de acá. Ay, si ya no trabaja, ¿para qué viene a hacer eso? No, no estoy para llegar a la gente al pueblo. ¿Pero vas y la vende de vera o la regalas? No, se la regalamos. Está. ¿Dónde estamos llamando a la gente allá? Que se preocupa. No más que lo que le pasó al Compa Canis. Y pura JCD. Y Compa Canis, miren. A eso se vino al otro lado. Ay, cabrón. Está a la pata. Mi gente, pues, aquí ya vamos llegando de nuevo al campamento. Como pueden ver, hace rato le agregó una toma. No sé si se acuerdan, anteriormente. Me dije, ahora voy a ver cómo está. Y luego vamos a ver cómo se pone la cosa. Porque está llegando gente desde temprano, vean. Ya llegó gente bien machín. Miren. Vean nomás. Algo viene. Vamos a ver, mira. Aquí no había nadie. No sé si se acuerdan que estaba sentado en la silla. Miren cómo está. Bien lleno. Ahora sí hay gente también. Vean. Aquí llegamos por acá. Ya pusieron las lonas de aquí. Leves. Miren. Algo viene. Traca. Uy, uy, uy. Está el perro. Aquí estamos armando otro colchoncito, gente. Ahí con mi Compa Gordito. ¿Qué tanto lo va a partir esto? Y no andar ahorita. Aquí ahorita se ve de noche. Vean. Unos inventos que sacó el Compa Kori. A ver, vamos a ver los inventos que hiciste, gente. Para toda mi gente que anda en el cotorreo de unero y en los bosques y las montañas. En el frío, pues. En el frillito, pues. Mira, pinche frillazo. Si no van en Reyes, si no van en lo que sea. Pero vamos a comer en el frío. Vamos a comprar leña, pues. Esta madre ya es del siglo pasado. Mira, ahorita viene lo más nuevo. Mira, pum. Personalizado y todo el pedo, ¿no? Ay, cabrón. Y ahorita, Compa Canis, contamos con un distribuidor autorizado en la ciudad de Phoenix, Arizona. Se llama Compa Canis. Ay, no, bro. Contáctelo a él. Es la nueva Conecta. De todo. De esta madre. De todo lo que quieran. De todo lo que quieran ustedes. De Compa Canis la conecta. Mándanos, déjame ahí en caliente. Ay, cabrón. Ay, levanta la lumbra y me salta, ¿no? A ver, ¿cómo funcionan? Este es el control, ya. Ay, puta madre. Y aquí, este es el control, pues. ¿Te habla? ¿Te habla? Algo bien. Viene incluido. Esta es la gasolina que se le echa. Es la gasolina que se le echa. Ey, le echa un trago y aventa con la boca también. Ay, se le va a acabar el palo ahorita en unas media hora, ese. Y por acá, otro. Lo podemos personalizar. Le podemos poner Polaris, Cana, lo que quieran. Ay, Chalino Sánchez también. Ay, cabrón. Un descontado, ¿eh? Ay, qué rollo. Canaán. ¿Publicidad gratis, va? Sí. De todos modos, ¿qué? ¿Capaz y nos mandan a regalar un aparato, va? Así es. Como debe de ser. Una semana, ahora. El ecológico. Ah, está empurrado. Ay, cabrón, que ya llegó diciembre. Miren. Tamales de... Pues ya bajamos, gente. ¿Todo bien? El gordito lo acaba de remodelar. El de él, ¿eh? Miren. ¿Cómo le dejó? Bien perrón. Ya bajamos aquí el perrón. ¿Qué, gordito? Eh, mucha felicidad, hijo. Te acabó muy perro tu carrito. Gracias. ¿Qué le acabas de hacer? Dile a la gente. Le acabamos de dejar las puertas del rol que le damos la suspensión. Nos metimos a un jugador. ¿Qué, hijo? Así que ganó el frijolito puerco, el jamóncito y el tamalito. Dos nomás para empezar, ¿eh? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Miren, gente. Aquí está el campamento de nosotros. Lumbra Sol. Todo bien perrón. Aquí vamos a salir a rutear, gente. Vamos a salir a andar un ratito. Mira, ¿cómo está la cosa aquí en esta ruta que nos vamos a ventar? Nos perdíamos a comer polvo macizo. Miren, los niños jugando. Qué chingones te entienden, la neta. Yo pienso que él les tapa más chingones de la vida. Y después viene la que disfrutamos a los hijos. Mira, ¿qué andas, jefe, mira? A ver. ¡Ey! ¡Estoy buena cura! Tiene que te ir. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, cabrón! Eso quiere ser fútbolita de verdad, mira. ¿Qué vamos, gente? Vamos saliendo la rutita. Vamos a torear el polvo. Y también el frío. ¡Ay, cabrón! Está muy helado ahora, demasiado. Así se ve, gente, desde las alturas, miren. Vean qué chilo se descanse a apreciar aquí. Un poquito de todo lo que hay, miren. Vean nomás, gente, qué bien se descanse a apreciar desde aquí. Un poquito del campamento que estamos aquí, porque ahorita desde vamos, hay muchísima más gente. Todos estos son hechos por corinxote, ¿sabes? ¿Eh? Bien puto de ranes. Mira, todo es el moro ahora. ¿Eh? Algo bien. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Aquí estamos, que desde las alturas nos quedan nomás, que se ve. ¿Qué perro se ve? Miren como se ve aquí desde la altura, ya van unos raíces por aquel lado, miren ¡Uyuyuyuy! ¡Salgo bien! ¡Ay, cabrón! ¿Está bien una gente de aquel lado, miren? Miren nomás, se ve más chino el cojero por aquel lado también ¡Vale a hacer otro puente, miren! ¡Miren! ¡Miren, cabrón! ¡Miren la ruta, miren aquí! ¡Es un camino pasado! ¡Miren, aquí un cabrón viene bien recio! ¡Bueno, va bien recio! ¡Miren, mira, mira! ¡Ay, cabrón! Aquí tenemos otra loma que antes de jugar a la receta allá, miren, ¿eh? ¡Miren, otro que tiene que ver! ¡Vean, allá le paramos con la palación! ¡Ah, que ya está llegando, que trae mucho aire! ¡Tienen que sacar el aire! ¡Para, que andan a gusto! ¡Porque empezamos con arena, entonces, para que no se pueda rayar! ¡Las cosas más fáciles para hablar! ¡V amer느� günstros por örneos en un saludo! ¡Vean, bueno, aquí vemos otra paredo! Aquí vemos tierra donde está, ¿es de arena? ¡Vean, super bien! ¡Vean, super bien! ¡Vean, super bien! ¡Vean, super bien! ¡Vean, ¡vbe! ¡Vean, super bien! en este ancho un chaval siempre está alto aquí aquí vamos llegando, es una cruz Miren, aquí hay gente parada, como que aquí es donde se vienen y se paran a cotorrear y todo el rey, miren, ahí está la cordecita, eres, algo vienes, acá para los planes, por aquel lado, miren, dueñas de mi corazón, así nomás, es mi reina de la casa y dos princesas, dueñas de mi corazón, ay cabrón, que hermosas, que buena ruta, me creen que ha dormido, no tiene ganas de salir ahora, espero que les guste el video gente, que lo estamos grabando para ustedes, suscríbanse a los canales, compartan, les voy a hacer un estomito en todos los aparatos que atamos, para que vean que perros los arreglamos, Miren, no te quedes sin arreglando para que te quede bien perro, miren, un estomito aquí, calmador, pero miren, 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 si vienes, si vienes, miren, y van a arrancar todos, se vayan a la piponera, miren, recién salieron al horno, ay cabrón a ver con todos los tipos gente también estamos abiertos cualquier propuesta que nos hagan los ángeles bueno en cualquier parte de Estados Unidos que quiera que lo acompañemos en una ruta, yo y mi compa Kory que vayamos en Tudel Xotis mándenos DM nos ponemos de acuerdo y nos galamos con gusto vamos y lo acompañamos hacemos una rutina con ustedes bien perrona que sepan que cotorros traemos ya me estoy esperando Cuidado nuestro pueblo, nos vamos a lo que da Nuevo pueblo, nos vamos a lo que da pues tenemos que darme lo que da ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Vean que está subiendo la luma y vean ¡Qué importa! ¡Mira! Vean una subida para arriba ¡¿Qué Question? ¡Hola, bro! por favor miren, le dio miedo la bajada y aquí vamos despertando gente, otro nuevo día, otra nueva aventura, esta nueva ruta vamos a hacer el día de ahora, vámonos recién